Comerciantes de juegos pirotécnicos de pasajes se están organizando para realizar sus ventas ordenadamente y contando con todos los permisos respectivos y de esta forma evitar cualquier tipo de anomalías. Richard Roque, vicepresidente de esta agrupación de comerciantes, manifiesta que tienen planificado que estas ventas sean positivas y también educar a la ciudadanía qué es lo que se debe comprar para evitar accidentes. Nos reunimos un grupo principal hace unas tres semanas atrás y comenzamos a avisar a los demás compañeros que sabemos vender todos los años aquí en pasajes, nos debemos ubicar en un solo lugar para vender, entonces hemos quedado de organizarnos mejor para poder salir adelante y que salga organizadamente la venta de los juegos pirotécnicos. Y ahora estamos reuniéndonos los días viernes para poder conversar con todos los compañeros que se quieran hacer mejor dicho como una asociación para poder salir respaldándolos con todos los que vamos a salir a vender y prohibirles también a nuestros compañeros lo que no se puede vender, porque realmente sabe que es un producto de que es peligroso para los niños, hasta para un adulto mismo, sino que mientras uno sabe manipular estos petardos serán de buen uso. Hasta el momento conforman 57 socios esta asociación, quienes tienen planificado obtener camisas, credenciales para trabajar ordenadamente. Esperan que las autoridades competentes les asignen un buen lugar para sus ventas, ya que en años anteriores eran ubicados en la calle Galo García, donde manifiestan que no vendían absolutamente nada y algunos comerciantes habían sido atracados por dueños de lo ajeno. Esperan que este año les asignen un buen lugar. Nosotros por lo pronto tenemos 57 socios ya inscritos, ayudándonos a organizarnos bien, porque este año queremos organizarnos porque vamos a utilizar todo el que tiene su puestito, va a tener su credencial, su camiseta para podernos diferenciar quién es el dueño y quién está responsable de esto. Y ahora nosotros nos hemos acudido al municipio a ver cuáles son los trámites para poder ponernos en un lugar que nos quiera poner el municipio, porque realmente el que autoriza es el municipio, el lugar, y de ahí tenemos que trasladarnos a sacar un permiso al Cuerpo de Bomberos, igual a las Fuerzas Armadas también, y a la Intendencia. Este, queremos ver si nos deja este año volver a ponernos ahí mismo por última vez, ha de ser, ¿no?, para ver si, porque si nos vamos, nos quieren enviar a lo que es la parte de afuera de la Campesina Hermosa, o si no, acudir acá a lo que es la Avenida Norte, por el 9, el 9-11, por el lado de allá. Entonces, pero la vez pasada nos pusimos por el lado de la Campesina Hermosa, o sea, sufrimos, algunos compañeros sufrieron robos de lo que vendieron ellos y se trasladaban a su casa y por ahí los atracaron, entonces tuvieron por ahí un percance de los compañeros. E invitó para este viernes, a partir de las 8 de la noche, en los exteriores del Rotary Club para la respectiva reunión. Los invito a todas las personas que realmente no están inquietos todavía, que se vayan a inscribir, hasta el día viernes va a ser el último día de que se va a permitir que los socios ingresen, personas que quieran vender, que ingresen y cumplan las reglas que estamos poniendo nosotros como directorio, ¿no?